Hola a todos, otra vez nos encontramos en tu proyecto de vida Personas de Bien y hoy vamos a entrevistar a Haruna. Haruna, nuestra primera pregunta, ¿por qué Haruna es una persona de bien? Pues para ser persona de bien no es muy difícil, es algo muy sencillo. Para ser persona de bien, la verdad, no sé cómo explicarlo muy bien, es ayudar a los demás, intentar hacer todo lo que uno está haciendo, hacerlo bien y pensar en los demás. Porque yo, la verdad, al llegar aquí en Valencia, aprendo mucho estando con la gente de bien. O sea, que la gente de bien inspira a otros a ser personas de bien. Sí, porque uno nace bien, creciendo se le va, porque si tú naces bien y estás con la gente mal, aprendes a hacer mal. Si estás con la gente bien, aprendes a hacer bien y luego te inspira a hacer bien también. ¿Por qué digo eso? La verdad, no sé cómo explicarlo muy bien, pero mi forma de explicarlo es así. Es perfecta. Porque aquí en Valencia, gracias a Dios, he conocido gente muy buena y unas personas también son personas, son gente de Valencia que están aquí. Ellos me han enseñado a ser bien. Con esto, estoy aquí. Haruna, ¿dónde estarías ahora si no estuvieses aquí en Europa? Si no hubieses decidido con 14 años asumir la aventura. No te voy a dejar acabar esta pregunta. Esto no se sabe nadie, solamente Dios es el que sabe. Porque yo, si no dejo mi país con 14 años, uno, o estaré muerto, no se sabe, o estaré en política. Sí, porque lo que estaré viendo, la panorama que está yendo todo en nuestro país es para mejorar tu vida, o estar en política, o ser delincuente, o ser un mentiroso compulsivo. O sea, para ganarte una vida mejor. Pero como yo estas cosas no quiero hacerlo, por eso he decidido salir de mi país. ¿Salir cómo? Porque salir como sea. Porque si me quedo ahí, porque gracias a Dios no tengo una formación educativa. Y veo como la gente está ahí. Porque hay gente de 45, 50 años, 20, 25, están ahí sin hacer nada. Y los que han estudiado no tienen nada que hacer. O sea, ve que una persona de 40, 45 años es ahora que está en la universidad. Y tú tienes 14 años. O sea, está viendo que te quedan 30 años para llegar a la universidad. Y te pregunta, ¿30 años para llegar a la universidad? ¿Qué tengo que hacer? Pues yo digo, mira, he hecho la maleta y lo poco que uno ha podido ahorrar. Y con la ayuda de mi abuela, ya aprendo un viaje para buscar una vida mejor. ¿Y en qué momento tomas esa decisión? O sea, ¿qué ocurre en ese momento a tu alrededor para que tú tomes la decisión de dejar todo allí y empezar una aventura? Porque empecé a tomar una decisión porque cuando falleció mi madre a los 8 años. Porque cuando falleció mi padre es cuando uno está, bueno, uno se ha visto la realidad de la vida. Porque cuando está tu padre, comes bien, haces la vida normal. Porque cuando te quedas huérfano, ya no es normal. Porque en nuestros países, si eres huérfano, eres como aquí, antiguamente, eres como, cuando eres bruja, eso te aparta de la sociedad, ¿no? Porque si eres huérfano, nadie ya cree en ti. Y nadie se ocupa de ti. Nadie se ocupa, o tu madre o tus familiares. Porque como somos muchos, mi padre ha tenido muchos hijos, por eso cuando mi padre murió, pues no queda otro remedio que mi madre nos tiene que repartir. Yo me quedo con mi abuela, me fui a ganar con mi abuela y ahí, pues es ahí cuando uno empezó a ver la realidad de la vida. Estoy ahí con mi abuela y ve que las cosas no van como tienen que ir. O sea, ocurre algo muy dramático a tu alrededor como para tomar esa decisión. Sí, ve que, o sea, no te llega. O sea, no puedes estudiar, ve que los que están ahí alrededor, tus hermanos mayores y la gente de tu alrededor en el barrio, o sea, no tiene nada que hacer. La gente mayor, tus hermanos mayores y la gente de alrededor, ya son mayores, tienen 40, 30, 25 años, no hacen nada. Y tú, que eres muy joven, estás viendo que los que están ahí no hacen nada. Y además, en aquel momento, en todo está en dictadura. Engana también no va muy bien. Está en dictadura también en aquel momento. Y digo, mira, ¿para qué voy a quedarme aquí? Yo también para estar allí y luego seguir esta cola. Y digo, no, 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 voy a tomar una decisión. Y es ahí, es cuando empiezo a hacer cosas para poder ahorrar algo. Así en 1999, finales de 1999, es cuando tomé una decisión que yo también me voy fuera. Es cuando empecé mi viaje, no hacia España, hacia otro mundo a buscar una vida mejor. Eso es el tema. ¿Hacia Europa? No, no, mi viaje no es hacia Europa, es para buscar un país o un mundo mejor. No sabía que venía a Europa. Yo he hecho viaje. He empezado mi viaje. Voy porque no sabía dónde iba. Porque en aquel momento, hace ahora, 20 años ahora, sí. El dinero que tenía, pues, creo, 200 euros en aquel momento, 200 dólares. Sí, ahora 200 dólares, pues, eso es lo que tenía. Donde llego, me quedo. Es mi decisión. Porque no tenía idea de que voy a llegar a Europa. Yo me decía, al salir, no iba a volver atrás. No, hasta que no llego donde estoy, bueno, no llego donde voy a estar bien, no voy a volver atrás. Esa es mi idea. Entiendo que donde no hay esperanza, no hay vida. No, no hay vida. Te imagino que en donde tú estabas, en Ghana, no había esperanza. No, en su momento no había esperanza. En 99, no había esperanza. No había esperanza porque el que está delante tuyo, no tiene nada. Tú le veías a una persona de 30 años, pedía dinero a su madre para comer. Y tú que tienes 14, 13, 14 años, ¿qué vas a hacer? ¿Qué esperar de ti? O sea, tu hermano te está quitando comida. Y yo, ¿qué hay? Es como tú ahora mismo. Llegas, tu hermano, o sea, tú llegas a casa y está quitando comida a tu hermano o tu hijo. Y yo, o sea, papá, ¿qué pasa? Y yo, no, no, yo también tengo que comer. Alguien tiene que salir de casa. En esa travesía, bueno, pues, hubo momentos, ¿no?, muy complicados. Y en un momento dado creo que sois un grupo de personas que coges dos pateras para cruzar. No sé si ninguno sabe nadar, si alguno sabe nadar, pero bueno, la mitad fallece. Sí, sí. El tema de patera es algo que, para coger patera hay dos opciones. Porque tú estás desesperado. Cuando llegas a Marruecos, tu opción es llegar a Europa. No piensas si vas a morir o vas a vivir. Tú ya sabes que vas a Europa. Si alguien viene y te dice, no, tú te vas a morir. No, no, tú no eres Dios, que yo no me voy a morir. Si me voy a morir, ¿por qué ha llegado mi templo? Porque el destino pone Dios, porque cada uno tiene su fecha de caducidad. Es como vas a Mercadona, hay fecha de caducidad. Pone este yogur va a caducar el día 10 de junio. Como sea, no va a caducar el día 11. Si llega esta fecha, se caduca. Y no hay miedo, no tienes miedo. No, no hay miedo. Tú sabes que si llega tu fecha, te mueres. Si has muerto en el mar, ¿por qué ha llegado tu fecha? No vas a morir. Ese pensamiento tan determinante, imagino que lo que te hace es ser más valiente, ¿no? Sí, sí. O sea, todos los que están ahí, los 34 que hemos cogido, los dos pateras, 17, todos tienen el mismo pensamiento. Todos. Todos saben que no hay nadie que piensa que va a morir. Pero tú te subes con el riesgo de que eso puede pasar. No, tú te subes con riesgo y vas a llegar a Europa. Vale. O sea, hay ese pensamiento determinante, voy a llegar a Europa. Voy a llegar. Si alguien viene y te dice que no vas a llegar, tú eres un demonio o tú eres una mala persona, sal de mi camino, que Dios te maldiga, o sea, le vas a maldecir y todo. No, yo voy a llegar. ¿Quién organiza entonces las pateras no os avisa del peligro? No. ¿Os promete a todos que vais a llegar? No, no, él no te promete. Él sabe que algunos no van a llegar. Y además, tú sabes que algunos han ido y no han llegado. O sea, escucha las noticias, que la gente va y no llegan. Además, algunos salen por la mañana, hoy lunes, y no han llegado. Pero no pasa nada. Entonces, no ha llegado su tiempo. Dios ha dicho que van a morir en el mar. Al mar, tú no vas a morir. Te quería comentar, ¿qué ocurre ahí antes de coger la patera? O sea, ¿cómo funciona? En el momento en que tú decides salir de gana y que tu pensamiento único es llegar a Europa, ¿cómo es todo el proceso? ¿Quién nos ayuda? Cuéntanos un poco. Mira, cuando yo salgo, hay muchos que su objetivo, nada más salir del país, su objetivo es llegar a Europa. Pero yo, mi objetivo no es llegar a Europa, cuando salgo de mi país. Mi objetivo es llegar a un país donde puedes tener una vida mejor. Da igual, sea Senegal, Mauritania, donde sea, tener una vida mejor. Pero en camino, la gente va diciéndote, oye, si vas aquí, ahí es mucho mejor. La gente va diciéndote. Pero como yo salí muy joven, la gente cree en mí. O sea, chico muy joven, ¿dónde vas? ¿Vale? Ahora, hemos vuelto atrás. Te voy a contar. Yo cuando llegué a Mauritania, ¿cómo se llama? Mali. Sí. Perdón, Burkina Faso. Yo encuentro una familia en coche. Ellos van en coche. Y les pagué un dinero para llevarme hasta Mali. Me veo muy joven. No tenía pasaporte. Yo nunca he hecho pasaporte en mi vida. Ni carnet de identidad. Salí con mano vacía, sin ninguna identidad. Ellos me dijeron, oh, niño, ¿dónde vas? Y yo le digo, no, yo me voy, no sé dónde voy. Y me digo, ¿por qué no sabes dónde vas? No, no, es que salí y estoy en Burkina y nosotros nos vamos a Mali. Le dije, ¿dónde está Mali? Le dije, pues, vamos. Le dije, ¿cuánto me vas a cobrar? Porque yo tenía, como te he comentado, 200 dólares. Le dije, cambié en monedas francas. Y les pagué un dinero. Y me llegó hasta Mali. Al llegar a Mali, hablando, encontré gente. Me dijo, ¿qué haces aquí? Le dije, pues, me voy, viaje. Y también me voy. Y encontró una gente. Me dijo, pues, vamos a Senegal. Senegal está bien. Hay una vida mejor. Y cogí tren desde Mali hasta otro pueblo de Mali. O sea, no sabía dónde voy. Yo buscaba un país donde puedo trabajar, ganar una vida mejor. Mi opción de llegar a un país es en Holanda. Holanda es donde yo pensaba. Holanda, Holanda. Porque tenía una persona, un familiar que vivía en Holanda. No pensaba que estuviera en España. Es la verdad. Es Holanda, Holanda, Holanda. Es lo que pensaba. Al llegar a Senegal, uno me dijo, no, no. En Senegal solamente son africanos. Así ves a Mauritania. Como ellos son tuarex, ahí puedes trabajar más. Me fui a Mauritania. Es donde aprendí a ser zapatero y todos los demás. Y todavía ibas con los 200 dólares. No, no, ya no son 200. Ya queda menos. Porque cada vez va quedando menos. Ya no son dos, ya queda menos de 50 euros. Al llegar a Mauritania, para entrar a Mauritania, como no tengo documentación, me pidió policía. De noche. Y luego me entré a la comisaría y luego me escapé a la policía. Porque como soy pequeño en aquel momento, me meto por todos los sitios. Me escapé a la policía. La policía salió y no me encontraba. Porque alguien ya me había dado dirección de Senegal. Y cuando llegué a la frontera de Senegal, Mauritania, hay un chico ahí. Tengo que buscarle. Él me cruza. Me va a cruzar la frontera. Y luego me escapé a la policía. A la esquina de la policía estuve toda la noche buscándome. Y encontré a uno que lleva burro. Que hay una frontera. Usaba burro para llevar pasaje. Y cogí el burro. El burro. Me iba a casa de este chico que me dio su dirección. Y él, el día siguiente, su mujer me cogió, me cruzó a un río entre Senegal y Mauritania. Me cruzó y luego me metió en un maletero hacia capital de Mauritania, Knockshot. Ahí acabaron los 200 euros. Llegué a Mauritania sin nada. Ahí tengo que empezar otra vida. Buscar otro dinero. Pero Mauritania, sin dinero, sin casa, sin familia, sin amigos. Sin nada. Sin nada. ¿Qué haces el primer día? Pues eso es el tema. Ahí empieza la vida real. Al llegar ahí, pues me dejaron en gasolinera. Y me dijeron, pues ya hemos llegado a Mauritania. Pues ahí, como soy pequeño, tenía 15 años. O sea, salí y no sabía a nadie. Y luego pues empezó a andar. Buscar dónde estaban los de cana. Como hablaba en dialectos. Buscar dónde los de cana. Y como ellos llevaban turbantes. Para camuflarme. Me puso el turbante. Como los de Tuarec. Me puso el turbante. Y luego empecé a andar con mi mochila. Y me veía. Pues pensaba que soy de Tuarec. Y no me paraba ni policía ni nadie. Y empecé a preguntar. Y uno me dijo, mira, hay unos de los ganas ahí. Y me fui a su casa. Ahí saludé. Y ni caso. Me encontró. Y dice, ah, ¿tú cuándo llegaste? Y me dijo, no te ha parado policía. No, no, no. No me ha parado policía. Y me dijo, qué suerte tienes, ¿no? Le digo. Y me dijo, ¿cuánto tiempo llevas aquí? Llevé desde ayer buscando los de ganas. Y uno me cogió. Me preparó una comida. Comí y me dijo, mira, aquí no hay nada. O ser zapatero. O peluquero. O así le digo, pues. Dime, ¿qué sabes hacer? Y yo, no tengo ni idea. No sé hacer nada. Dime, bueno, te enseñamos a ser zapatero. Empecé a ser zapatero. A los tres días no me iba bien el zapatero, ¿no? Y luego empecé a ser peluquero. A la fuerza. Uno me dejó su peluquería. Entró un moro para cortar el pelo. Que Dios me perdone. Al primer día a cortar el pelo, entró uno. Lo dejó cortar el pelo. En eso, casi no me ha llamado policía, por suerte. Al cortar el pelo, el señor miró en el espejo. Así. Se echó. Y luego cogió el turbante y salió. Empezó a correr porque le he dejado la cabeza. Como un pollo. Lo corté la cabeza fatal, o sea. Y luego, pues con tiempo, me lo aprendió. Estuve ahí dos años en Mauritania. Pude ahorrar un poco de dinero. Volví a salir a Mauritania y luego cogí camino hacia Marruecos, ¿no? Y al llegar ahí, pues uno mafiás me cogió el dinero. ¿En el mismo año o ya...? No, en 2002. O sea, te encuentras, en 2002 te encuentras coge en contacto con la mafia. Sí, estuve en Mauritania dos años. Y luego en dos años salí en Mauritania para volver a Marruecos. Vale. Y en Marruecos estuve dos años también. También. Al llegar a Marruecos pagué el dinero. Sí. Y luego la mafia me cogió el dinero, o sea, no me embarcaron. O sea, la mafia te coge el dinero y no puedes embarcar. Sí, no, se cogió el dinero y ya no lo he visto. Te engañan. Me engañan. Y estuve ahí otros dos años para recaudar otro dinero. Vale. Es donde estuve ahí, haciendo peluquería. En Marruecos, ya aprendí, ya sé hacer peluquería. Recaudé otro dinero, mafia, y... ¿Después de esos dos años vuelves a hacer dinero y vuelves a contactar con otra mafia? Otra mafia. ¿Y no tienes miedo de que te vuelvan a engañar? No, no. O sea, el miedo ya está. O sea, o te engañan otra vez, es que solo no vas a llegar. O sea, no tienes otra, no hay plan B. No hay plan B. O te engañan. Hay gente que la ha engañado cinco veces. Hay gente que la ha engañado cinco veces. Por eso te he dicho, es que ahí o te engañan o no te engañan. Es suerte. Hay gente que les ha engañado cinco o seis veces. Tienes que confiar en que el que te engaña no te va a engañar. Eso. Vale. O sea, uno da hoy, le engañan. Y el otro viene, le da y le lleva. Te lo pregunto extrañada porque aquí, en España y en Occidente, nos cuesta mucho vivir con la incertidumbre y con ese miedo al fracaso. Pero ahí es que la situación es tan trágica que no hay posibilidad de fracaso porque todo lo que hagas es un intento. Es un intento. O sea, uno... Mira, puede ser que tú vas, te acertas bien a otro y le engañan. Pero siempre tienes el miedo de que llegue la policía de Marruecos, te cojan y fuera. Tu policía no existe. O le dejas con Dios que el día de justicia te lo pagan. O sea, tú tienes que tomar decisiones y todas tus decisiones van a conllevar un riesgo. Sí, sí. Todas las decisiones que tomas llevan un riesgo. Vale. Pero no te frena, ¿no? Para nada. No, no, no te frena. Tú sabes que me equivocan, no pasa nada. Vuelvo a empezar. ¿Y tenías contacto con algún familiar o en absoluto nada desde que saliste...? Cuando saliste, estuve cuatro años sin contacto con nadie. Sin contacto con nadie. Y mi madre estaba muy... Bueno... Estaba desesperada. Porque me di cuenta, porque hay una mujer en Marruecos... Cuando ya pasó cuatro años, que la mujer me vi y me llamó. Oye... Bueno, pasando... Y me dijo, ¿me llamó? ¿Tú qué tal? Me ve muy pensativo sentado. Y me dijo, ¿tú cómo estás? Le digo, ¿bien? Le digo, ¿has hablado con tus madres? ¿Cómo está tu familia? Le digo, mi familia está bien. Le digo, ¿has hablado con ellos? Le digo, ¿por qué preguntas? Le digo, no, no. Ella solamente quería saber. Le digo, no. ¿Mi madre está bien? Le digo, ¿cuánto has hablado con ellos? Le digo, hace una semana. Le digo, no. Hace mucho que no has hablado con tus padres. Le digo, ¿cómo lo sabes? Le digo, toma mi móvil y llama a tus padres. Y llamé... Un hermano familiar... Y habló con ella y mi madre dijo, ¿quién eres? Le digo, soy yo. Le digo, ¿dónde estás? Le digo, ¿qué? Nada, estoy en Marruecos. Le digo, ¿estás vivo? Le digo, sí, sí, estoy vivo. Aún no me he muerto. Y mi madre me dijo, lo sabía. Y tu abuela siempre me decía que estás vivo. O sea, tu madre confiaba plenamente en que tú ibas a salir adelante. Sí, sí, sí. Yo lo sabía. ¿Todo bien? Le digo, sí, 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 vale. Me alegro y me colgó. ¿No crees que un componente muy importante es el nivel de inteligencia que tú tienes? Porque tengo la sensación que alguien con 14 y 15 años saber cuidar de sí mismo, tomar decisiones, tomar riesgos, buscar soluciones. A mí me parece que ante una situación donde tienes que buscar un pañuelo y disfrazarte de tu Arec, ¿no? Hay que buscar siempre en términos de soluciones y eso es parte de la inteligencia. Sí, porque si no... La inteligencia te ha ayudado mucho. Te coge, te devuelve. Porque tú tienes que... Es lo que, gracias a Dios, yo cuando llegas a su edad, yo nada más entrar, he visto que todo el mundo va con un pañuelo. Da igual si eres tu Arec o eres eso, ¿no? Y yo también pienso que tenía un pañuelo y yo también voy a disfrazarme así. Porque si no, te ven la cara. Saben qué tipo de persona que eres, ¿no? Me disfrazé así. Porque si no, me cogen y me llevan. Y Januna, desde el desconocimiento más absoluto, la gente que trabaja en las mafias, qué tipo de personas son, qué perfiles. Es gente de clase alta, es gente que se enriquece, es gente que también, pues igual vienen de zonas como tú, ¿no? De esos países que tienen la misma experiencia y ya se estabilizan y lo ven como un tipo de trabajo para ganarse la vida. Mira, la gente que trabaja en mafia no son gente muy educativa, son gente como yo, gente pobre, que la vida le ha dado muchos palos, están muy desesperados. Y vienen y han perdido toda la esperanza. Al estar ahí muchos años, han estado ahí, han pagado mafia una vez, dos veces, tres veces y luego ellos también han quedado ahí. Y luego, pues, al estar ahí, no les queda otro remedio. Ya saben, todas las mafias y los que van veniendo, ellos van cogiendo su dinero, van dando a otros mafias para llevarles. Forman parte del sistema. Pues forman parte del sistema. Se convierten en el sistema. Se convierten en el sistema. Y luego, es que hay una cosa. Los mafias no triunfan. ¿No? No triunfan. Yo te voy a decir una cosa. Todos los mafias que están ahí en Marruecos mueren al final. No llegan a 40 o 50 años. Mueren. Eso lo voy a decir. Lo estoy diciendo. Que todo el mundo entera. Los que yo he conocido, nadie está vivo ahora mismo. Pero tú fíjate, ¿tampoco vale la vida humana como para que la gente se enrede en ese sistema, sabiendo que en algún momento va a perder? Porque saben que van a perder. Porque Dios es muy justo. Dios no debe propagar la deuda. Porque si yo te engaño y tú no puedes denunciar a nadie, y yo digo, ah, ¿por qué este me has hecho eso? Si Dios existe, que Dios pague. Dios paga deuda. Pero muy rápido. Yo cuando, en estos 14 años, han muerto más de 20 mafias. Y muchos están en cárcel. Pero eso no se sabe nadie. Además, cárceles muy malas en Mauritania, en Marruecos. Muchos están en cárcel. Pero aquí en Europa nadie sabe. Muchos han llevado mucho dinero. En África han comprado coche. En primer viaje han estrellado y no han muerto. Muchos así. Hay gente que han ganado mucho dinero y las, bueno, han dejado chicas embarazadas, las han dejado 20.000, 40.000, 50.000 euros a vender ropa. Y las chicas han desaparecido con dinero. Han quedado sin dinero. O sea, no triunfan. Si tú engañas a alguien para ganar dinero, tú ves que tiene, pero no tienes. ¿Y tú lo viste como una opción de trabajar en…? No, no es una opción. Por eso digo, o sea, si tú engañas a alguien para ganar dinero, tú ves actualmente que tienes, pero en realidad no tienes nada. Si corrompes para ganar, no ganas. Tu opción fue subir a la patera. Ese viaje en el momento en que subes a la patera, ¿cómo es? Aparece ahí la esperanza, piensas, ahora ya estoy salvado, ahora ya voy de camino… ¿Cuál es el sentimiento mientras se cruza…? Nada más subir a la patera, ves que tu vida se ha mejorado. Ves, por fin, ya he triunfado. O sea, ya estoy dentro. Ya estoy dentro. Y además, cuando empiezas a ver las luces de Fuerteventura o Tenerife o Lanzarote, ves que, por fin, ya voy a tener un sueldo. Mi madre ya puede descansar y mi padre ya puede vivir dignamente. Eso es lo que todos piensan. Eso es lo que tú tienes en la patera. No yo, todos los que están en la patera. Por fin, mi madre ya puede comer dignamente. Ya estáis saboreando el triunfo, la gloria. No, no es que saborees. Ya estás viendo que ya he triunfado. Pero sabéis que mucha gente luego acaba en el fondo del mar. Da igual. Pero este… Ese es el sentimiento. Esta es la esperanza. Esperanza que tú… Además, los jóvenes que estamos dentro… ¡Ja! Pero yo estoy entrenando con 16 años. Con 26, en 10 años ya tengo todo lo que quiero. Ya tengo mi casa. Estoy casado. Mi madre ya tiene su casa. O sea, todo es lo que pensamos. Porque venimos… Nuestro intención es venir a trabajar. Si vengo y trabajo y cojo 1.000 euros al mes o 1.200 euros en 10 años, ¿qué puedo tener? Todos. Todos. Todo lo que venimos. Con los niños que tú trabajas. Todo lo que venimos es lo que pensamos. Si vengo y me interna en dos años o… Tengo mis papeles y empiezo a trabajar. Gano 1.000 euros. Gasto 500 euros. Ahorro 500 euros. En 10 años mi madre estará como una reina. Tendré mi casa. O sea, todo piensa por su madre. Porque hay muchos que desde que nacieron sus abuelos ciudadanos nunca han tenido casa propia. La gente viene, salen para tener casa propia para sus madres antes de que se mueren. Es por necesidad. Y cuando llegas a España, ¿cumplimos las expectativas que teníais? 90 o 50% sí, pero 50% de alumnos no cumplen. Muchos fracasan. ¿Y nosotros? No, vosotros… ¿Nosotros estamos aquí? Vosotros sí cumplís. Vosotros sí cumplís. ¿Por qué cumplís? Porque a veces nosotros no somos los que fracasamos. Nosotros. Porque hemos pensado más de lo que vosotros podéis dar. Vale, vosotros esperáis más de lo que nosotros podemos dar. Sí. O sea, que las expectativas que traís son más altas. Más altas. ¿Es porque os las venden así? No. Porque nosotros al venir, mayormente porque… Muchos han estado en países árabes. Porque en países árabes, un ciudadano árabe no limpia la calle. Los que limpian son inmigrantes. En países árabes, un árabe no va al campo. El que va al campo es inmigrante. Pero aquí en España, los españoles son los que limpian la calle. ¿Me entiendes, no? Los inmigrantes no limpian la calle en España. Si te ve un inmigrante limpian la calle, mira, viene a quitarnos trabajo. Si te ve un inmigrante en campo… Perdón, que… Viene a quitarnos trabajo. Pero en países árabes, no, no, yo no limpio en la calle. O sea, en países árabes es que ellos no quieren ese trabajo, así que no les puedes quitar algo que no quieren. Eso. Ellos no quieren este trabajo. No, no, eso para los inmigrantes. Nosotros aspiramos más. Me entienden lo que quiero decir, ¿no? Sí, sí. Porque como ellos han estado en esos países, ven que… O sea, esos trabajos que no quieren los europeos. Trabajos sucios, trabajos… Eso… Los europeos no van a… O sea, ellos tienen que aspirar más. Y cuando llegas a España, ¿qué ocurre? No, cuando llegas a España ves que, o sea, los trabajos que yo veo, que yo vengo a hacer trabajos que los europeos no quieren, son los europeos que están haciendo este trabajo. O sea, ¿qué pasa aquí? O sea, tengo que formarme más, o sea, tengo que entrar más, buscar algo, tengo que estudiar para aspirar a algo más. Para poder tener algo más. Esto… Por eso muchos entran a trapichear. Perdón para decirlo, o sea… Ah, sí, sí. Por eso muchos entran a trapichear, por eso muchos entran a cárcel. Eso es el problema que… Porque en países árabes, en países occidentes y medio, o sea, la gente no va ahí. Porque la Libia, que si está así… Lo de lavar coches y todo eso, lo hacen los inmigrantes, que vienen de fuera. Jaluna, quería retroceder, porque tengo ahí una pregunta. ¿Os da tiempo, cuando estáis en la patera, de llorar, la muerte de los compañeros? ¿O es todo tan rápido? No, llorar, la muerte de los compañeros, es cuando bajas. Tú bajas, cuando bajas, es cuando lloras. Porque nuestro patera ha pasado de todo. Otro patera se quedó sin gasolina, alta mar. Y nos dejó tirar cuerda, y tirando otro patera, tirando otra patera. Y luego, cuando sube, ¿cómo se llama? Una marea, es cuando la marea cogió ese estapo contra arrecifes, y es cuando se rompió. ¿Las dos? ¿La otra? Es la otra. La que se quedó dos personas. Uno se murió los 15, y quedó solamente dos personas. Y otro murió dos y quedó 15. O sea, es así. Por eso, es así. Es que cuando estás fuera, ves que estás con uno, ya no está. Es que no vas a llorar, porque tú aún no estás fuera. No sabes dónde estás. Si te van a expulsar, si no sabes dónde estás. Por eso no vas a llorar. Cuando lloras, cuando ya estás consciente de lo que ha pasado, es cuando te ves. Qué pena. Estamos ya entonces en Europa, estamos en España. Sí. Y quería preguntarte por la palabra inclusión. ¿Qué te dice a ti, y para ti realmente qué es la verdadera inclusión desde tu punto de vista? Y si tú la has logrado, o España ha logrado incluirte a ti en la sociedad. Sí. Mira, y yo, incluso esta palabra que se dice en España sí, lo ha conseguido mucho, no solamente conmigo, con muchos. Yo, porque, es que hay muchos y conmigo mismo, yo en esta sociedad que estoy, mejor dicho, que la sociedad ha hecho mucho conmigo. Además, la gente de Valencia y la gente española mismo. Porque, parece mentira, que la gente no ve, la gente no ve. Yo, aquí en Valencia, me siento más de aquí que de mi país. ¿Te sientes aquí apoyado? No, me siento más de aquí que en mi país. ¿Desde que llegaste? Sí, me siento más valenciano o más español. No tengo nacional española, ¿eh? Me siento más de aquí, porque he vivido más años aquí que en mi país. Llevo 14, en mi país he vivido 14 años. ¿De qué manera crees que nosotros podríamos ayudar más? Pero ya no me refiero a nivel político, sino a nivel ciudadano, a nivel humano, a nivel por la calle, a nivel de colaboración, de poder cooperar. A nivel corporal, pues, habéis hecho mucho. Habéis hecho mucho. No, en serio. Llevois trabajando porque inmigrantes empezó a venir aquí, sino mientras veinte o veintitantos años. Con este tiempo, la experiencia que ves con los inmigrantes, habéis hecho muchísimo. En serio. Yo, con lo que yo llevo bien. Habéis hecho mucho. O sea, mucho. Lo que tienes que hacer es mejorar lo que estáis haciendo. No hay que implantar nada más. Y, perdona Patria, ¿y por qué con algunos tiene éxito? Contigo, por ejemplo. Contigo tiene éxito y con otras personas no tienen éxito. Tal vez porque no quieren, pues, sumarse a sacar adelante la sociedad. Prefieren caminos, pues, o de mafias, o de droga, o la delincuencia. No. ¿Qué es lo que cambia en una persona a una otra? ¿Los valores que traéis ya incorporados de vuestros países? Mira, cada uno, hasta en los hijos, hay uno que tiene muchos hijos. Y hay unos hijos, les educan lo mismo, pero hay unos hijos que salen de frente, otros salen de frente. No es que eres mal padre. No. No es así. Porque hay unos hijos que ellos ven otra forma de vida. Ellos quieren vivir así y otros quieren vivir así. No es porque... No. Es que yo soy una persona que he estado con la gente, con unas personas que respetan, respetan las personas. Por ejemplo, los de Opus Dei, aquí en Valencia o aquí en España, bueno, aquí en Valencia porque yo conozco a los que están aquí en Valencia y sé que todo su pensamiento es lo mismo. Es respeto humano que tiene. Respeta a la gente. A mí es lo que me llena. El respeto. Y yo lo que yo voy a pedir a todos españoles y todo el mundo es el respeto. Y nosotros también, ojo, tenemos que respetarles, ¿eh? No es que yo pido que nos respeta sin respetar. No, 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 no. Tengo que respetar a todos. Y los de Obra respetan muchos. Tienen respeto. No es que porque tú eres... Yo soy musulmán. No es que porque tú eres musulmán. No, no. Ven, tiene que ser... No, no, no. Eso no es el tema. Es el respeto. Yo estoy con los de Obra 24 horas. Es el respeto. Y el respeto que la sociedad española nos da es lo que te hace integrarte. Sí. Y tú te consideras totalmente, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, yo me siento... Es lo que... Yo me siento más de aquí de mi país. Llevo... Llevo aquí 14 años. Y esta vez me he ido a mi país no más de 5 meses. En 14 años he ido a Africa más de 5 meses. Imagino que tú ahora desde aquí puedes ayudar mucho más que estando allí. No, es que aquí... O sea, aquí... Estoy aquí y estoy muy bien. Y ahí también. O sea, cada vez los que están ahí me necesitan más. O sea, desde aquí lo que yo hago es muy útil. O sea, personalmente y moralmente y económicamente estoy haciendo algo muy importante y la gente lo aprecia, ¿no? Y eso es lo que se necesita. ¿Mantienes algún tipo de relación o vínculo con las otras personas que consiguieron llegar a España? Sí, mucho. O ya cada uno a un sitio distinto y... No hay muchos que tenemos vínculos. Y así. Y... Y... La verdad. Yo... Doy gracias a Dios. Y gracias a España. Y la gente que está adentro. Y la gente que está adentro. Que... Pido que seguís trabajando con los inmigrantes. Que sé que es un trabajo muy duro y muy difícil. Que no es fácil. En serio. No es fácil. Porque uno que venga a un país que no sabe ni leer, ni hablar, ni hacer nada. No es fácil. No es fácil. No es fácil. O sea, que seguís haciendo este trabajo y que nos sigáis ayudando a esa gente para salir adelante. Porque si no ayudamos entre todos, os quedáis en el camino. No, no, es que muchos están quedando y además sé que no hay sitio para todos, pero hay que hacerlo. Y además el problema no es eso. Y además en África es que en estos países que la gente está viniendo, yo veo que hay otra forma de ayudar a esa gente que está ahí viniendo. Sé que en nuestros países, en mi época que hemos venido hace 14 o 15 años, ahora que estoy aquí, a mí me falta formación. Yo he visto que aquí hay muchas dictaduras en África. O sea, si la formación personal y formación educativa, que sabe que ahora mismo está haciendo una formación profesional ahí en Kenia, si hubiera ahí más esos centros de formación educativa en esos países africanos, la verdad va a haber menos gente que viene a Europa que antes, bueno, en tiempos anteriores. Mejorando, invirtiendo en educación, ¿no? Sí, educación, porque si no, la gente va a venir igual, porque la gente está desesperada. Porque yo he venido por desesperación, porque no quiero estar, ver la gente mayor ahí quitando comida a sus hermanos pequeños. Pero a veces esa ayuda, Haruna, no llega tampoco al destinatario final, ¿no? Que hay países corruptos, dictaduras. No, no hay que dar eso al gobierno. Mira, la gente como tú, vosotros, hay gente dispuesta a ir a hacerlo. Por ejemplo, yo estoy hablando con los de Opus Dei, que estoy con ellos, que ellos van ahí, o sea, van ahí en persona a hacerlo. No es que van ahí, cogen dinero a dárselo a alguien para hacerlo. Van ahí en persona a hacerlo. Ese es el tema. No es que coges y dices a un gobierno, no, gobierno, yo te doy este dinero para hacerlo, ¿no? No, porque se pierde. Se pierde. Es como tú coges dinero y dices a gobierno, no, no, no. Vosotros mismos vais ahí, miráis el terreno, buscar y hacedlo vosotros mismos, buscar vuestros profesores y hacedlo vosotros mismos. Bueno, eso es el problema, porque si coges y no das a un gobierno, un gobierno cogerá, dará a esta persona, este pueblo cogerá, dará a este, este cogerá, antes de llegar quedará un euro. ¿Qué vas a hacer con un euro? Tú también cogerás, compras un pan y ya está, se ha acabado. Pero si tú vas, lo haces tú. Aruna, pues muchísimas gracias por tu testimonio. Yo creo que va a permitir a mucha gente poder agradecer la vida que tiene alrededor. A veces desconocemos la dureza que hay fuera. La gente aquí está llena de prejuicios, ¿no? Y trata a veces de juzgar cuando ves a inmigrantes o atribuir cualidades que la gente no tiene. Y ver a alguien que ha llegado, que ha tenido esa valentía, que ha resuelto su situación, que ha llegado, que se ha formado, que tiene una vida mucho mejor. Yo creo que de alguna manera nos humaniza a todos. Y gracias a vosotros los españoles, con vuestra humanidad y todo lo que estáis haciendo, y lo estáis haciendo muy bien, y que seguís adelante. Enhorabuena a todos. Gracias, Aruna. Y gracias a todos.